Buenas tardes, en este momento les voy a enseñar como se hace una gráfica de barras en Excel 2016 aquí tengo una relación de alumnos y calificaciones ya hecha lo que quiero graficar es el dato que tengo aquí abajo promedio de aprovechamiento por materia pero quiero poner también las asignaturas que están aquí en la parte de arriba ok, empezamos a seleccionar primero las asignaturas porque tengo que seleccionar agarro selecciono inmediatamente le doy control a mi teclado, oprimo control y no lo suelta, así sostenido y selecciono la parte de abajo donde dice promedio de aprovechamiento por materia ya tengo seleccionado, observo bien el de arriba, está seleccionado, el de abajo también ha seleccionado, ahora me voy en el menú insertar escojo aquí la gráfica que yo deseo, dice insertar gráfico de columna de barra, doy clic en el triangulito me sale otra ventana, voy hacia abajo y le doy clic donde dice columna agrupada que es el primero, ya me salió la gráfica, bajo para poder trabajar bien le hago un poquito más grandecita, de aquí desde la esquina lo estiro ahora voy a ponerle el título del gráfico, para poner el título del gráfico veo que le doy clic encima de la letra donde dice título del gráfico con el mouse lo selecciono y le pongo promedio de aprovechamiento que ya tengo el título, ahora me falta identificar bien la gráfica, veo que está del mismo color y aquí la calificación de uno que es de 7.3 y le hace falta y no se mira, no se entiende la gráfica lo que va a hacer que le voy a poner sus calificaciones aquí arriba en la gráfica para que se identifique uno por uno le doy clic encima de la gráfica clic secundario con el mouse me parece esta ventanita voy hacia abajo donde dice agregar etiqueta de datos le doy clic y ya me aparecen las calificaciones con punto decimal así como están en la base de datos ahora voy a ponerle color a las barritas porque está de un solo color voy a seleccionar primero el segundo porque ya el primero lo voy a dejar en color azul le doy un clic y selecciona todo y no es así porque si no se va a poner un solo color todo yo quiero nada más solo una barra le doy otro clic encima ya fueron dos clic le doy clic secundario con el mouse le doy formato de punto de datos me aparece la ventana de formato de punto le doy clic donde está el botecito de pintura relleno y línea y me aparece aquí abajo donde dice color el botecito de pintura otra vez de nuevo le doy clic y selecciona el color que yo deseo y voy dando color ya a la barra selecciono el otro uno por uno y le doy su color ese selecciono y le doy color selecciono el otro y le voy dando color ahora la gráfica ya es más entendible ya tiene color ya tiene las calificaciones que necesita aquí abajo tiene también las materias ahora en el formato del eje que está aquí al lado el eje vertical en otras versiones aparece de dos en dos dos, cuatro, seis, ocho, diez y aquí en Excel 2016 ya aparece de cero al diez pero de uno en uno si desea modificar ese 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 gx hay que seleccionarlo encima encima ya le damos clic secundario con el mouse y debe aparecer formato de eje si no aparece que no seleccionó bien vuelvo a seleccionar de nuevo ahí está dar formato al eje le doy clic donde dice dar formato al eje me aparece aquí la la opción allá del límite mínimo cero máximo diez que la calificación va del cero al diez a ese ahí ya lo dejamos así donde dice unidades el mayor que es de uno lo puedo poner en dos si yo gusto lo doy enter y ya me aparece ya del cero al diez pero de dos en dos así aparece en otras en otras versiones de Excel aparece en dos en dos dos, cuatro, seis, ocho, diez lo que hay que hacer aquí es seleccionar el formato perdón hay que seleccionar el cuadrito donde está el eje vertical le damos clic secundario y donde dice dar formato al eje le damos clic y volvemos otra vez a cambiar las unidades el mayor es ponemos que aquí es de uno le damos enter y ya aparece de uno en uno en dado caso que aparezca de dos en dos ya se le puede modificar ahí está mi barra ya se entiende ya tiene los colores las calificaciones ahora si yo quiero eliminar las líneas de división quiero eliminar el formato el eje vertical lo puedo borrar si yo gusto le doy clic así encima que está seleccionado le doy suprimir selecciono las líneas de división también así como está seleccionado ya está seleccionado le doy suprimir y ya se borró y tengo más sintetizada mi gráfica bueno eso es todo si les gusta el video denle like eso es todo hasta luego vamos a ver y luego Gracias. Gracias. Gracias.